El fútbol es un deporte que genera pasión en millones de personas alrededor del mundo, y en Arabia Saudita no es la excepción. Durante los últimos días se ha vivido una auténtica euforia futbolística en la disputa de la Supercopa de Arabia, un torneo que ha reunido a los mejores equipos de la región y a algunos de los futbolistas más destacados a nivel mundial. Sin embargo, la eliminación del equipo del famoso Cristiano Ronaldo ha creado una hora de críticas y reacciones en el país. En un video que se ha viralizado en las redes sociales, un supuesto directivo del Al-Nazar explotó contra el rendimiento del portugués, al considerar que no ha cumplido sus expectativas tras haber invertido 200 millones de euros en su fichaje. Váyanse de aquí, gasté 200 millones de euros y el Cristiano Ronaldo solo sabe decir SIUUU. No es posible, se puede escuchar en el video, en una respuesta de traducción al árabe. Estas críticas han generado una intensa polémica en la región, con muchos defensores y detectores de la postura del directivo. Por un lado, hay quienes consideran que la inversión realizada en Cristiano Ronaldo ha sido una apuesta arriesgada Y que los últimos resultados no han sido desesperados Por otro lado, hay quienes defienden el rendimiento del portugués y destacan su importancia en la competición Incluso a pesar de la eliminación de su equipo Lo cierto es que esta polémica ha generado una gran expectación en el fútbol y en Arabia Saudita en particular Con muchos esperando ver cómo se desarrolla la situación y cómo responderá CR7 a estas críticas Sin duda, un episodio que muestra cómo el fútbol sigue siendo una pasión y una fuente de controversia en el mundo